¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo estoy grabando ya, ¿crees? ¿Pasó claro? Buenas noches, Charly. Buenas noches, Bimba. Buenas noches. La primera pinchada en secreto de Obvio da Sabatruy, los 15 años de historia. ¿Cómo se iba eso de hacer una pinchada en secreto? ¿Somos los primeros? Soy los primeros. Ah, guau. Ah, guau. Bien lo sabías. Bien lo sabías. No te encanta. No sé yo, me parece que para nosotros es un honor poder estrenar esta temporada. En secreto. ¿Y siempre aquí en el Obvio? No. No, perdón. Total. Y además en el Obvio. Además, claro, sí. Total. ¿Para cuándo un directo tuyo de alguna de tus canciones aquí? Madre mía, me pides mucho. Me pides mucho. ¿Qué me estás grabando? Perchoso. Pues no lo sé. Tendré que venir. Me tengo que preparar mucho para hacer eso. Pero bueno. Solo he dicho para cuándo, ¿no? Pues te puede hacer un compromiso yo sola. Pero bueno, ya veremos cuándo se preparará. Bueno, soy compañero en la pasarela, en la moda. Soy compañero de vida sentimental. Y ahora mismo soy socio. Con Syncronic. Sí. Proyecto de moda. ¿Cómo va el tema? Pues... Bueno, va bien. Estamos encantados. Estamos vendiendo ropa. Nos encanta la ropa. Nos encanta la moda. Pero es un mundo bastante brutal. Y es muy difícil. Es muy difícil hacerlo bien. Y hemos empezado a vender ropa vintage. Hemos empezado a vender Dr. Martens. Y... Y ahí es donde estamos. Estamos con la web y... Y eso. Eso es. ¡Maricarmen la fregona! ¿Algo que añadir? ¿Bien va sobre el proyecto? Bueno, que es dificilísimo. Y... Sigo añadiendo. Y... Que bueno, deseamos poder prosperar lo mejor que podamos en este país que tampoco es fácil. Eh... Y próximamente estaremos en el mercado de diseño. Un mercado total que se hace en Madrid. Que cumple en un año. Y se va a celebrar en el Palacio de Cristal en la Plaza de Cibeles. En lo que eran antiguos correos. Y no sé. Ahí en Madrid vendiendo nuestra ropa vintage. Bueno, en todos estos años... Eh... De modelo. De cantante. De artista en general. Habrán sucedido mil y una anécdotas. ¿Divertidas o bizarras? ¿Alguna que recuerdes con cariño? Soy un desastre con las anécdotas. Lo digo ya. Pero bueno, podría contarte que en la pasarela he roto tacones como nadie. Por... No sé. Porque debo de... Porque no le gustan. He roto tacones y tacones. No sé. ¡No! Ahora, muy bien, no. Pues yo disculpa en el alcalde de la vida. Hoy estoy en el marino romano muy pertanto. Momente, gracias. No sé. Y mi abierto. Разails la edad a la vida. Van a la vida. Yo quiero que se besara el alcalde de la vida favorita. Open la vida jetada. Sobre. Se real. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!